Bueno, día 4, estamos acá en plena aventura, en los valles calchaquís. Acabamos de salir de Cafayate y estamos escalando ahora unos montes terribles a 4.500 metros de altura. Ahí lo vemos a Diego, terrible escalador de montaña, está haciendo rappel. Lo vemos, lo vemos como se prepara. Va a escalar hasta allá arriba, ustedes verán. Serán como unos 20 metros de altura. Y lo vemos simplemente utilizando pelos del culo, está haciendo una liana en este momento. Terrible asesino. Guarda que hay cóndores albinos arriba. Y vemos también... Déjame defecar tranquilo, váyase. Bueno, parece que va a ser lo segundo. Nos vamos a retirar porque seguramente el olor va a traer animales... El olor va a traer animales carroñeros y le van a querer mordisquear el ojete. Así que vamos a dejarlo. Va a haber un desmoronamiento. Zona peligrosa, la van a declarar. Patrimonio de la humanidad. Después del locro de ayer... Se comió un locro, Diego. Se ha comido un locro peligrosísimo y parece que los efectos son terribles. En este momento lo vemos que baja más livianito, mejor. Lo vemos mejor. No puede parar, no puede parar. Pasó como una saeta. Confundido con un lince terrible. Miren cómo quedó. Desgarrado, desgarrado anal. Y miren el paisaje. Esto es increíble. La camioneta, la Hilux. Allá de fondo, con los barrancos. Los cañadones. Un lugar impresionante. Digno de esta aventura de Tercera Regulando. Acompañados por las dos chicas del grupo. El grupo Weywech. Estamos acá en plena aventura. En un lugar desértico. No tenemos para comer y para tomar nada. Estamos a seis horas de la ciudad más cercana. Y como siempre no cargué gasoil. Así que va a estar complicado. Diego me hace señas. Parece que hay peligro. Peligro inminente. Parece que encontró... ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué es eso? ¿Caca de qué? ¿Materia fecal? ¿Materia fecal humana o...? No. No, dice que no. Parece que hay algún depredador. Algún depredador. Vamos a escondernos. No hay que hacer ruido. Hay que ir en estado sigiloso. Observen las pisadas del cazador. Esto parece desafío por dos. Desafío por dos. Diego encontró algo. Voy a seguirlo. Seguime, Chango. Seguime. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos. Cuidado, cuidado. Se desgarró. Le tiró, le tiró. Acá vemos a Hugovis. Lo perdimos. Uy, la. Terrible. Casi morimos. Casi morimos acá, señor. Bueno. Terrible lugar. Muy hermoso. Bueno, vamos a buscar a las chicas que las dejamos solas. Capaz que algún depredador asesino las atacó. ¿Están bien? Diego fue atacado. Fue atacado. Parece que un bicho de la humedad lo atacó. Lo mordisqueó. Bueno. Después seguiremos. Con más aventura. Estamos un poco agitados. Falta el aire. 4.500 metros. Terrible. Pero estamos preparados. Hemos hecho trabajos aeróbicos con Diego. Estamos preparados. Miren el estado atlético que tenemos.